hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zapingol bueno hoy os vengo con aborion ya que lo tenéis en sting al 40% de descuento hasta el día 23 de marzo y quería aprovechar que está ahora en descuento por 15 eurillos pues para deciros sinceramente que para mí aborion es el mejor juego del espacio que yo he jugado infravalorado vale no quiere decir que este sea el mejor juego del espacio quiere decir que es para mí el mejor juego del espacio infravalorado de todos los juegos que hay ahora mismo en el mercado de los poco conocidos para mí este es el mejor de todos está claro que tenemos el Elite Dangerous está también el EV Online está también el No Man's Sky hay juegos como por ejemplo el Space Engineers como el Everspace pero esos juegos son más conocidos son muy buenos juegos pero yo para mí en proporción a lo desconocido que es éste le considero para mí el mejor juego desconocido o infravalorado es el típico juego que igual lo ves si te parece feote pero la jugabilidad el contenido que tiene es brutal y de verdad que en cuanto penséis a jugar a este juego no podéis dejar después de no podéis dejar de parar de jugarlo o sea yo cuando lo probé por primera vez además parece complejo parece complejo yo creo que hay mucha gente que no se atreve a jugar a laborio porque creen que es un juego difícil para nada tiene un tutorial además cuando estás jugando que te va diciendo lo que tienes que ir haciendo y es muy intuitivo y de verdad una vez que le coge los cuatro truquillos del principio le metes 300 400 500 horas fácilmente a este juego porque es muy muy bueno os quiero enseñar os quiero enseñar los juegos que tengo aquí seleccionados en Steam vale como puede ser por ejemplo bueno el Aborium para que vean las reseñas mira reseñas aquí de 10.298 jugadores que han reseñado el juego están las reseñas en el 90% muy positivas eso quiere decir algo eso quiere decir algo que tiene una nota de un 9 sobre 10 el juego con 10.000 y pico vale de personas y bueno se mantiene ahora con las últimas están en el 87 por ejemplo tenemos el Elite Dangerous que para mí es un juegazo pues está en un 80 vale 78 80 es cierto que hace un par de años el Aborium era muy parecido al Elite Dangerous ojo que el Elite Dangerous es un simulador de vuelo vale un simulador de naves y el Elite Dangerous y el Aborium es más tirando al Everspace el Everspace 2 es más arcade es más fácil de manejar la nave y bueno es más arcade vale pero lo que quiero comentar es que el Elite Dangerous todo lo que es el contenido del Elite Dangerous es lo más parecido al Aborium hasta que le metieron la actualización al Elite Dangerous de poder bajar a los planetas a pie y bueno también con el rover porque en el Aborium es más bien un Everspace es explorar la galaxia minar hacer misiones de comercio de todo se puede hacer en el Aborium igual que en el Elite Dangerous pero no se puede bajar a los planetas yo os quería enseñar pues eso que por ejemplo el No Man's Sky tiene bueno mayormente positivas esto es un engaño porque el juego empezó tan mal empezó con mayormente negativas que para que este juego ahora mismo tranquilamente estaría las reseñas fácilmente también en un 90% muy positivas si no llega a ser por la cagada del lanzamiento inicial del juego vale después tenemos el Space Engineers que es diferente el Space Engineers también tenemos para explorar un sistema solar podemos bajar los planetas y este es muy de construcción de bases, vehículos a mí este me vicio muchísimo me parece un juegazo de hecho las reseñas también están en el 90% por cierto el Space Engineers lo tenéis también al 50% de descuento 8 euros y pico que merece mucho la pena es un juego que yo le he metido mil horas tranquilamente a este juego el Space Engineers y pues el Everspace 2 que es lo más parecido al Aborium en el tema de por lo arcade que es como vais a ver pues bueno las reseñas están en 8.5 8.7 y el EVE Online 7.5 7.5 la media número de jugadores diarios vale hoy ha tenido casi 5.000 el EVE Online el Everspace 2 122 jugadores es cierto que es un juego carísimo el Everspace 2 siempre ha estado así de caro yo creo que no lo han puesto nunca de oferta igual por eso no tiene tantos jugadores el Space Engineers tiene una media de 8.000 y pico jugadores diarios 9.000 el No Man's Sky bueno yo creo que de estos es el que más gente tiene 11.000 y pico ha tenido hoy el Elite Dangerous 6.000 y pico 6.500 y el Aborium anda por 1.000 1.000 jugadores diarios llega el fin de semana y el fin de semana si es posible que llegue a 1.500 1.600 jugadores vale tiene multijugador y tiene PvP lo vamos a ver ahora lo de los servidores y tal también bueno quería comentar el Star Citizen que no está en Steam pero el Star Citizen también es un juego bastante popular en la comunidad de de los juegos del espacio yo sé que los juegos del espacio tienen un nicho de jugadores muy muy especial vale por ejemplo vais ahora a Twitch y el Aborium seguramente no lo está viendo nadie no está jugando nadie el Aborium es posible que el No Man's Sky si en Twitch haya gente jugándolo y viéndolo bueno estoy convencido de que el No Man's Sky habrá bastantes viéndolo el Elite Dangerous también habrá gente jugándolo y viéndolo el Space Engine seguramente también el Everspace 2 no lo sé en Twitch y el Everspace Online habrá gente en Twitch jugando y viéndolo seguramente y el Aborium ya os digo yo que cero que no habrá si ahí habrá algún streamer a lo mejor alemán vale y por eso digo lo del mejor juego para mí infravalorado vale del espacio porque yo creo que este juego si lo jugase varios streamers populares este juego no tengo ninguna duda de que sería más popular de lo que es porque es muy bueno lo que pasa es que los streamers es difícil que jueguen a juegos del espacio como mucho te podrán jugar al No Man's Sky y al Star Citizen vale Star Citizen y No Man's Sky el Space Engineers tampoco los vas a ver jugando ese tipo de juegos es raro es raro ver a un streamer grande jugando al Space Engineers o jugando a juegos tipo este que es lo que realmente les daría el empujoncito para ser más popular porque lo popular ahora mismo ya sabéis lo que es los shooters juegos como Tarkov el GTA bueno el GTA es uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos bueno una vez que os he dado la chapa con eso os recuerdo que el juego está al 40% de descuento hasta el día 23 vale pues si hay alguno que le gusta el juego le gusta el juego del espacio y a lo mejor no se ha decidido nunca a probar el Aborion o no lo conocía tenemos multijugador vale vamos a navegar por servidores para que veáis vamos a poner aquí por número de jugadores el fin de semana hay más gente jugando y tenemos servidores ahora hay servidores este es PvE pero hay servidores por aquí mira servidor PvP y mola la verdad que los servidores PvP mola porque en este juego se pueden reidear otras naves ahora os voy a enseñar porque podemos contratar tripulación aparte de tu manejar la nave no como en EVL online EV online tú vas diciendo la nave donde quieres que vaya y esta tú la manejas con las teclas de dirección de WASD tú manejas una nave como si estuvieses jugando al por ejemplo al no manesca lo que pasa es que el manejo de aquí de la nave es más sencilla más arcade pero la manejas tú y el combate lo haces tú aquí vale disparas tú cuando no es como el EV online entonces bueno ya hemos visto los servidores multijugador vamos a ir a un jugador y vamos a crear una nueva partida le vamos a dar aquí bueno tenemos cuatro modos de juego en modo clásico donde ya nos dan todo desbloqueado creativo para construir nuestras propias naves otra cosa que os quería comentar vale este juego tiene más de 30.000 naves más de 30.000 naves descargables desde la workshop si entramos aquí a la workshop visitar workshop vale y ponemos aquí con más suscriptores bueno el tema de tenemos torretas naves estaciones espaciales que le damos por ejemplo a esta nave de aquí le das a suscribirte vale suscrito y con eso ya tenemos las naves estas naves que están hechas o creadas por la comunidad las podemos hacer nosotros en el juego vale os habéis quedado con esa nave que le acabo de dar ahora a suscribir no bueno no sé si tendría que cerrar el juego volverlo a abrir una vez que le das a suscribirte pero bueno es que quiero que lo veáis ahora vamos a ir a normal siguiente vamos a ponerlo en veterano la dificultad vosotros lógicamente pues jugaríais en normal si es la primera vez que jugáis yo ya tendría que jugar en veterano un experto hardcore aquí os dice más o menos pues la dificultad os lo explica como podéis ver el juego está 100% en español siguiente y vamos a poner aquí por ejemplo galaxia 2 vale yo he creado antes una galaxia 2 semilla porque la galaxia es procedural vale aquí le podemos poner todos los números o teclas que queramos nos crea siempre un mapa distinto ojo que si nos metemos en un servidor online el que haya creado el servidor el mapa cada vez que entres a ese mundo va a ser siempre el mismo hasta que hagan un huipe del mapa lógicamente daño de colección todo vale si nos estreamos nos estreamos y se revienta la nave aquí hay daño por colección y después vamos a quitar el tutorial vosotros dejarlo si vais a jugar por primera vez dejarlo esto tildado vale yo me lo voy a saltar el tutorial la verdad es que dura muy poquito son unos 5 minutos o algo así y es un tutorial con modo historia te va explicando porque tienes que ayudar a un comerciante que os asaltan los piratas y entonces te dice como disparar como seleccionar la nave enemiga como fijarla para disparar y está muy bien es muy recomendable hacerlo ojo el tutorial os dice después como construir vuestra primera nave vamos a darle a iniciar partida esto lo que hace es un servidor en tu propio PC es un juego además que no no pide muchos recursos de PC tampoco y ahora os quiero enseñar porque vamos a comenzar con un drone vale como me he saltado el tutorial cuando estás haciendo el tutorial te dan una nave al principio una nave para que hagas una misión te explica un poquito y bueno esa nave os la revientan los piratas y tienes que empezar como voy a empezar yo ahora con un drone después ¿no? presionamos la barra espaciadora para continuar y este sería el drone ¿vale? esto es un drone no es una nave entonces me está diciendo ahí un mensaje de vende y compra recursos en el almacén de recursos ¿vale? que es este de aquí si yo estoy colando la rueda del ratón hacia abajo veis abajo a la derecha que me sale el almacén de recursos si yo cojo esta piedra este asteroide y le marco hundo la rueda apuntando hacia él hundo la rueda del ratón hacia abajo y me marca asteroide ¿vale? si yo apunto allí mira que ello es hierro si yo apunto allí veis abajo a la derecha me sale asteroide pero tiene unas pintitas de color brillantes que es hierro mira ahí tenemos titanio que lo vamos a ir a minar ahora y bueno pues si pinchas ahí en medio vemos almacén de recursos y si yo quiero atracar con el drone ¿veis? ahí me sale pero vamos a quitar este mensaje por cierto si queréis sacar el puntero del ratón para navegar por el menú ese bueno no sé si es que yo lo tengo cambiado yo os digo la tecla que que tengo seleccionada yo tengo puesto ahí en mayúsculas ¿vale? el shift lo tengo puesto con el shift no sé por qué lo tengo puesto con el shift igual es lo que viene por default ¿vale? es para sacar este puntero ¿vale? pero tenéis que dejarle pulsado el shift o el mayúsculas ¿vale? soltáis el mayúsculas y ya desaparece vamos a atracar aquí porque os quiero enseñar unas cositas ¿vale? mira con el ¿cómo se llama? con la barra espaciadora metemos propulsión más ojo que abajo tenemos energía ¿veis? que tenemos las baterías en amarillo y una un símbolo como un rayo verde esa sería la energía si yo tiro mucho de de la barra espaciadora me puedo quedar sin energía aunque la energía se va recargando automáticamente ¿vale? pero hay que tener cuidado por ejemplo muchas veces cuando estás huyendo de algún pirata le vas aquí a interactuar le das a la F la dejamos pulsada uy pero estaba estaba demasiado cerca ¿vale? esto es una estación espacial ahí estamos ya estoy atracado me dice atracado le doy otra vez a la F y aquí podemos comerciar recursos ¿vale? yo puedo venir aquí a comprar que ahora mismo te dan al principio 10.000 créditos y después veis hierro, titanio, nanonita y estos son minerales que podemos encontrar en la galaxia el hierro el hierro se encuentra siempre en el borde de la galaxia ahora os voy a enseñar el mapa y el aborion es lo que está más al centro de la galaxia es donde queremos llegar al centro pero cuanto más al centro vayamos las naves van a estar hechas fabricadas con estos materiales ¿vale? esto sería el borde de la galaxia a medida que me voy adentrando en el medio de la galaxia vamos a ir encontrando estos minerales y en el centro de la galaxia va a estar el mineral más potente el más fuerte ¿vale? una nave hecha entera de aborion yo con una por ejemplo con una nave de zanion o de ogonite no podría hacer nada contra una nave de aborion por eso los enemigos a medida que os vais metiendo hacia el centro de la galaxia os vais a encontrar naves que el enemigo pues ya tiene una nave de naonite de trinium y tú cuando llegas a donde encuentras el naonite tú vas a ir ya con una de titanio que es mucho más débil que la de naonite y claro vas a ver que los piratas o si es una facción enemiga te la pueden destruir fácilmente ¿no? aquí podemos vender comprar y vender al principio pues vamos a tener que ir a buscar hierro vender para sacar unos créditos y también aquí en la estación podemos refinar los minerales en bruto y boletín informativos un amigo perdido esto sería una misión la dificultad nos pagarían 50.000 créditos pero ahora mismo no tengo nave chico no tenemos nada ¿vale? entonces vamos a minar esto por cierto yo ahora si quiero entrar a construir una nave le doy a la tecla B ¿vale? creando la primera nave para crear la primera nave me pide 500 de hierro no tengo nada entonces tengo que ir a por el hierro ¿vale? y yo no no podría hacerme una nave de titanio porque el titanio para hacerte una nave para pasar de hierro a titanio una nave tienes que descubrir primero el titanio tenemos suerte que aquí hay titanio una vez que lo farmeas descubres el titanio y ya te deja hacer una nave de titanio ¿vale? entonces vamos a coger primero el hierro para que veáis el ejemplo que os quiero decir yo ahora vengo aquí ahora y no puedo no puedo minar hasta que no esté el circulito ese del láser en verde ahí ya está en verde eso quiere decir que soy a la distancia correcta ¿vale? vamos a cerrar esto ¿ves? mira logro alcanzado recolecta hierro y me en la enciclopedia he desbloqueado el hierro me lo pone ahí a la derecha ¿ves? he desbloqueado el hierro porque he encontrado el hierro entonces yo ahora puedo hacerme una nave de hierro vale chicos ya me he minado lo que es el el meteorito o el asteroide ese que teníamos ahí de hierro tengo 1150 de hierro entonces si yo doy ahora la tecla B ¿vale? tenemos los 500 de hierro que me pide para hacer una nave entonces le vamos a dar aquí ok y me sale el bloque ese es el bloque inicial de la primera nave entonces yo ahora cojo abro saco el puntero y abro aquí modo construcción que al lado de menú de nave modo construcción esto me lo voy a cerrar aunque esto es un tutorial y este sería el bloque principal de la nave ¿vale? y a raíz de aquí veis aquí hay una flecha que me indica hacia dónde iría la nave mía cuando yo le doy al propulsor o tal pero no tiene motores ni tiene nada claro dices ah pero es que esto es reísimo esta nave es muy claro tú ahora vas a hacer aquí vas a poner los propulsores por cierto el titanio no puedo ponerlo porque me pone requiere conocimiento de construcción de titanio yo no puedo hacer nada de titanio pero teníamos titanio ahí al lado si yo lo mino me lo va a desbloquear entonces propulsores tenemos propulsores es que es el motor ¿vale? yo pincho aquí y veis que me sale un cubito en verde ¿no? con las teclas de dirección la W doble A SD yo puedo coger veis esta flecha quiere decir que va a venir el bloque hacia mí tiro hacia aquí y hago un propulsor alargado si le pongo aquí en el centro y pongo esta roja hacia allí le voy a hacer alargado y si saco ahora por ejemplo esta hacia arriba le voy a hacer más finito ¿vale? y puedo poner por ejemplo uno grande dos tres voy a poner uno ahí estos ya serían dos propulsores donde va a salir el fuego ¿vale? en una nave lo principal es siempre poner propulsores el hábitat de la tripulación esto es porque en el juego vamos a tener que contratar lo vamos a ver artilleros guardias pilotos mecánicos ingenieros capitanes ¿vale? capitanes va a haber capitanes por ejemplo de combate capitanes de comercio capitanes ingenieros capitanes de minería capitanes de salvamento ¿vale? salvamentar el juego tiene zonas donde hay desguaces de naves que pagas por yo que sé una hora tres horas o veinticuatro horas para poder tú minar salvamentar otras naves que están en el desguace y poder sacar materiales de esas naves que están destruidas y sacar también subsistemas que los subsistemas en este juego son muy importantes y lo de los subsistemas bueno incluso torretas torretas que tienen que tienen esas naves tú estás salvamentando y puedes conseguir torretas buenas si yo voy aquí a torretas vais a ver que tengo torretas que pone común aquí mira pone doble lacertal de minería purificador estos son de de minar y pone común pues es como en el Call of Duty ¿vale? las hay comunes estándar legendarias raras ¿vale? va por colores blanco azul verde bueno no sé si primero me parece que es el verde después el azul el morado va por colores igual que las torretas y los subsistemas cuanto mejor es el color pues más potente es el arma también o el subsistema el subsistema es como unos chips que ponemos en la nave que son las que por ejemplo nos van a dar espacios por ejemplo yo pongo un chip que me va a dar hueco para poner por ejemplo 10 10 torretas de fuego 10 cuanto mejor sea el color del subsistema más espacios me va a dar claro a mí me interesa llevar muchas armas encima ¿vale? pero los subsistemas aparte de para poder llevar armas sirven también para para más cosas ¿vale? pero bueno eso tampoco me voy ahora a extender a explicarlo porque os quiero enseñar lo de por ejemplo yo me puedo hacer esta nave con los bloques principales esto sería el hábitat donde depende el hábitat que yo ponga si yo pongo aquí por ejemplo este hábitat vamos a ver para arriba sí ahí me va a decir cuando entre a la información de la nave menú de nave me va a decir aquí unas estadísticas ¿vale? me va a decir la aceleración y todo eso por los propulsores que he puesto pero también me va a decir el número de de tripulantes alojamiento de la tripulación 6 ¿vale? 6 tripulantes puedo llevar si yo cojo y pongo otro bloque igual aquí vamos a ponerle más estrechito ahí ¿vale? y yo voy ahora al menú de nave me dice que tengo un alojamiento más 7 ¿vale? 7 ahora puedo llevar 7 tripulantes estos serían propulsores ¿vale? los propulsores para poder mover la nave hacia la izquierda y la derecha y hacia arriba y hacia abajo yo suelo poner estos los que tienen en todos los lados hay unos que es propulsor lateral direccional en un lado yo suelo poner este estos de aquí ¿vale? estos los puedes poner como os dé la gana o sea es que aquí podéis hacer podéis hacer naves súper bonitas de hecho bueno si queréis poner en los dos lados por ejemplo que sea igual le ponéis aquí en reflejar y reflejar en ahí en la X si yo pongo aquí uno ¿veis? que me sale ahí a la derecha me le va a poner si yo le pongo la Y me lo va a poner arriba y abajo ¿vale? ahí me va a poner arriba o sea he puesto uno o dos pero me pone otros dos en el otro lado y en la parte de abajo y después esto pues lo quitáis ¿vale? y así hacéis una nave mucho más rápida claro diréis que juego de mierda que feo esta nave no sé que es que a mí las naves así son rosas no os preocupéis chicos mirad mirad que naves podemos hacer aquí si yo voy aquí a diseños guardados que son las naves donde he dado antes a suscribirme a la nave en una nave que había en el workshop diseño de nave del workshop ¿veis? yo abro aquí y mirad que naves mirad que naves bueno hay naves a ver si sabéis que naves está chicos a ver si sabéis que naves está ¿os suena esta nave de algo? esta es la nave de Han Solo de hecho me he bajado dos modelos me he bajado esa y esta y tengo otra aquí que yo creo que se parece más esta esta de aquí miradla con la antenita y todo ahí la ves pero claro aquí me está diciendo lo que me pide me pide 1.215.000 de crédito yo solo tengo 9.000 me pide 11.000 de hierro y 188.000 de titanio yo tendría que hacerme una nave ahora pequeñita ponerle mejor que el dron una nave para ir a minar vender al principio el hierro que me sobre por ejemplo yo tendría que quedar con unos 12.000 15.000 de hierro todo lo el resto que saque de hierro además venderlo hasta hacer un millón ahora mismo íbamos a tardar mucho en hacer una nave como esta lo que sí podría hacer es ajustarla el tamaño de la nave ¿vale? esta mira ves que viene con 8 espacios para sus sistemas 8 espacios lo que podría hacerla es si yo le reduzo el tamaño de la nave ¿veis? hacemos una nave más pequeñita al principio esto es la escala de la nave y me ahorraría por ejemplo titanio y medio millón y ya después la podríamos agrandar ¿no? si dices hostia es que no me alcanza ahora bueno pues me la hago pequeña y después con esta nave voy a farmear y ya cuando tenga pasta la agrando ¿vale? la vuelves después a agrandar no sé si me entendéis ¿vale? pero bueno que hay naves súper súper bonitas chicos hay naves súper guapas que parecen de un juego como el Elite Dangerous o mira esto es una estación es que en el juego podemos construir estaciones también espaciales esto yo por ejemplo podemos construir un casino donde en un sector donde por ejemplo haya como en el que estoy ahora que hay por ejemplo almacenes de recursos ¿no? hay una estación espacial de almacén de recursos también hay un muelle hay también un muelle de reparaciones creo que había tres o cuatro pues por ejemplo cuantas más estaciones espaciales haya en un sector más tráfico de naves va a haber ¿vale? las naves aquí tienen vida vienen compran tú las ves como atracan tú sabes esas naves hacen comercio entonces en una zona donde haya donde haya mucho movimiento de naves por ejemplo poner un casino esto es un casino porque tú puedes poner el negocio que tú quieras puedes poner tiendas puedes poner un casino pues las naves van a venir aquí las verás como atracan y vas ganando dinero del casino ¿vale? pero eso eso ya es una cosa más avanzada más adelante cuando ya estéis sepáis jugar bien ¿no? en el juego pero que podéis hacer de todo bueno estas son las naves de la guerra de las galaxias hay de todo hay naves de todo mira yo me he bajado hoy estas pero claro me pide ogonite que esto ya está muy en el centro de la galaxia quería hacerme una araña pero bueno tenemos una araña por aquí esta es súper chula la nave esta aquí tiene los propulsores y me pide solo 200.000 créditos 80.000 de hierro y 4.000 de titanio pero como podéis ver hay más de 30.000 naves para descargar yo me he bajado esta que tengo por aquí o me puedo hacer yo mi propia nave ¿vale? a mi gusto pero bueno si no queréis vosotros haceros una nave mira eso es un drone para minar por ejemplo si no queréis y este también si no queréis vosotros haceros una nave podéis coger dar aquí y le dais aplicar diseño ¿vale? pero te va a decir este plan no tiene muchos bloques puede que tome mucho tiempo y tal lo que pasa es que me pide estos minerales y este dinero no lo tengo pero habrá aquí alguna nave mira esta de titanio no tengo titanio pero a ver si hombre el titanio yo puedo mostrar la diferencia en costo con la nave actual hay una forma sin cambio de material de hierro por ejemplo hacer la misma nave ves aquí que nos pone sin cambio de material ¿qué quiere decir? que la nave la va a hacer tan original como la hizo el que la hizo en el workshop el empleo titanio como yo no tengo titanio ¿vale? yo puedo decir aquí venga la quiero hacer esta misma nave de hierro pero me pide un poco de titanio ¿ves? me pide un poco de titanio y podría hacer esta nave entonces vamos a salirnos de aquí me voy a salir vamos a dejar aquí la nave voy a dar a la T y me salgo me salgo con el drone ¿vale? vamos a minar este titanio a ver si con este titanio me alcanza para hacer esta nave que hemos visto de hierro ¿vale? solo un poco porque veáis como va vale ya sabéis que esto tiene que estar en color verde ahí está en verde vale he desbloqueado el titanio ¿ves? nuevo artículo de la enciclopeda ya he desbloqueado el titanio y me dejaría hacer nave de titanio mira me ha salido un mensaje aquí arriba tienes un correo sin tal vale el titanio tomar todo este es el conocimiento este tengo que dar al botón derecho bueno aquí no espera tomar todo ahora tengo que ir a mi inventario de jugador inventario está en correo menú de jugador y por aquí tiene que estar mi inventario y un paquete ah tengo un paquete de reconstrucción y este conocimiento de construcción grado 2 este hay que dar botón derecho y utilizar ¿vale? ya puedo construir una nave de titanio ¿vale? a la vez que descubráis algo que os va a ese inventario y tenéis que darle a utilizar a prenderlo vale hemos cogido 842 de titanio ¿vale? me voy a mi nave que la hemos dejado ¿dónde está mi nave? ahí vale otra cosa para poder por ejemplo minar ahora por ejemplo si yo descubro el naonite chicos yo no puedo minar el naonite porque estoy ahora mismo con un láser de minar de hierro ¿ves? de hierro para poder para poder minar cualquiera de estos minerales tiene que ser el láser minero tiene que ser estar fabricado con el material anterior a esta a esta lista ¿vale? para poder minar titanio tiene que ser el láser de hierro para poder minar naonite yo tengo que hacer ahora un láser de titanio que ya lo tengo para poder después minar trinium necesitas uno de naonite así hasta el aborion el aborion necesitarías uno de ogonite ¿vale? si no no puedes minarlo ¿vale? porque no tienes suficiente fuerza potencia para minar ese 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 mineral vale pues me voy a meter aquí con la T y vamos a intentar con la B entramos al menú de construcción vamos a ver si podemos hacer mira aquí me están saliendo unos avisos de tu nave es demasiado débil comparada con otras naves de este sector ¿por qué? porque no tiene ninguna torreta de combate ni tiene nada tu velocidad de aceleración es baja porque no tiene suficientes ingenieros no hemos contratado ingenieros no tenemos ingenieros mecánicos tampoco ¿vale? no hay suficientes mecánicos que es lo que vamos a hacer ir a ver ahora ¿vale? a ver vamos a ver si podemos hacer esta navecita hierro 400 me falta un poco de hierro pero la puedo hacer más pequeña la nave ahí a ver no me pide ya el mínimo ese necesito un poco de hierro necesito un poco de hierro y si necesito un poco de hierro lo que puedo hacer es esto darle a suprimir ¿vale? aquí suprimir esto que habíamos hecho porque me va a devolver el material yo lo marco con la rueda del ratón hundes la rueda del ratón te pones encima de cualquier bloque lo marca ¿vale? botón derecho giras hundes la rueda del ratón y seleccionamos el bloque le das a la tecla suprimir y de esa manera nos devuelve aquí los los materiales ¿vale? esta no podemos creo esta no se puede porque es el bloque del plano ¿vale? este no se puede aquí es donde a partir de este bloque es donde se va a hacer ahora la nave entonces si yo lo doy ahora aquí ya tengo ¿no? si vamos a darle aplicar diseño chicos y esta sería la nave ¿veis que es sencillo hacer una nave teniendo los materiales? y me dice frenados lento construye propulsores o reguladores de inercia para reducir el movimiento descontrolado o construye tu nave de un material más ligero vale esto tiene arreglo estas cosas ¿vale? tu frenado tu frenado es lento entonces pues es muy sencillo lo que vamos a hacer es entramos aquí a los bloques estos y habría que buscar alguna zona que no se vea mucho ¿vale? para que quede bonito para que quede bonito yo se lo pondría aquí atrás ahí atrás entonces hay que poner unos mira estos son giroscopios que es para que gire mejor la nave pero el regulador de inercia no se ha dicho regulador de inercia y vamos a hacerles más pequeños lo que pasa es que no sé si tengo el material sí más finos a ver vamos a acercar con la rueda del ratón porque le quiero meter aquí vale más fino no se puede hacer más fino que esto no se puede entonces yo quería meter ahí uno a ver dónde le podríamos poner es que si lo ponemos por la parte de adelante se va a ver mucho se va a ver mucho y la idea es meterlo ahí podríamos desmontar algún bloque y meterlo dentro de la nave también vale hay una forma para ver la parte interna de la nave ahora no recuerdo cómo era sé que hay una tecla por aquí que vemos el contenido vale entonces poniendo aquí unir los bloques elegidos modificar toda la nave rotar la nave había uno selección por rectángulo elegir bloques reparar ahora no recuerdo no recuerdo cuál era pero sí que hay un botón que vemos toda la nave por dentro porque puede haber alguna zona que no haya bloques que esté hueca pero bueno yo creo que le vamos a poner sí se pueden poner dos torretas debajo entonces vamos a poner aquí reflejo vale y supuestamente ahora veis ya no me sale en amarillo lo de que le va a costar frenar a la nave bueno vamos a enseñaros dónde contratar la tripulación porque os quiero comentar una cosa es que este juego tiene una cosa muy chula a las naves grandes les podemos poner hangares vale creo que el hangar en hierro en hierro no está disponible en este material pero creo que vale en titanio tampoco creo que es a partir del naonite a partir del naonite ya se pueden poner hangares vale y en los hangares después podemos comprar contratando pilotos de naves podemos tener navecitas pequeñas dentro de nuestra nave y con esas naves podemos ir a bordar otras naves está chulísimo porque se ve por ejemplo imaginaros que este es el hangar se ve como salen las naves chiquititas de tu nave por ejemplo si contratas 100 pilotos o 30 o 40 también hay que ver el tamaño aquí en menú de nave después ver el número del hangar la capacidad del hangar cuántas naves pequeñas podéis tener vale y con esas naves las mandas a abordar por ejemplo en el pvp contra otros players para intentar robarles la nave y después si tú mandas a otro player navecitas y le están abordando la nave del otro player normalmente dentro tiene guardias y tiene mecánicos ingenieros se van a defender pero si tú mandas más unidades que las que él tiene dentro tú los puedes ir matando a todos los guardias y todo lo que tengan defendiendo la nave y ves como una especie en modo de estrategia tú estás esperando con tu nave grande y ves como están saliendo tus naves pequeñitas y se están metiendo dentro de la nave del otro y ves como hay como una especie de barra de combate en el que sale en barra azul por ejemplo tus unidades y en barra roja la del enemigo como en los juegos de estrategia y puedes ver y dices hostias que me va a quedar corto no me van a alcanzar y tienes que ir a contratar a lo mejor más pilotos para tus naves de abordaje y como consigas matar a toda su tripulación te quedas con su nave y claro la nave como tenga cosas guapas de yo que sé sus sistemas buenos torretas buenas vamos la desarmas la nave o te la quedas tú te quedas la nave porque este juego tiene también para hackear y todo o sea es la hostia lo que tiene este juego vale vamos a cerrar esto en menú de construcción y vamos a ir ahora con esta nave por cierto nos he enseñado el modo de estrategia que es esto vale tenemos el mapa de la galaxia estamos siempre salimos en el borde esta sería toda la galaxia el centro de la galaxia que es donde tenemos que llegar para conseguir los buenos materiales pero si os dais cuenta mirad yo voy haciendo con la rueda del ratón zoom estamos aquí el salto de esta nave el salto máximo que puede hacer la nave es hasta el borde azul este esto es lo máximo que salta ahora mi nave por los motores que tiene la potencia esto es lo máximo que salta mi nave vale esto sería un sector cada recuadro es un sector pero si yo voy cerrando ahora es que mirad todo todo lo que se puede explorar en este juego es que es inmenso y claro en un servidor pvp es difícil encontrarte con gente te lo puedes encontrar pero bueno también hay npcs vale porque el juego está plagado de npcs de piratas de pasiones enemigas vale este sería el mapa de la galaxia y después tenemos el mapa estratégico modo estrategia aquí yo si yo tuviese más naves porque yo puedo tener todas las naves que me den la gana bueno que me den la gana no que me den que yo tenga los materiales necesarios y el dinero necesario para poder construirlas vale pero puedo tener muchas naves y puedo tener por ejemplo dos o tres naves mineras que con un capitán si tú contratas un capitán y le metes un capitán minero por ejemplo a esas naves les puedes dar la orden aquí en el menú este coges marcas tu nave aquí tu nave y le dices hay un menú de órdenes en el que le dices minar minar este sector y sale bueno es que ahora no tengo ningún capitán para hacerlo no sé si hay alguna forma de yo enseñarlo desde aquí mapa de la galaxia era en naves clave opciones del mapa no ese en el menú estrategia era en el menú estrategia aquí pero claro como ahora no tengo ninguna nave tú marcas no sé si era en menú estrategia ahora no estoy seguro no estoy seguro pero bueno hay una opción que das órdenes por ejemplo pues para que vayan a minar y te vayan consiguiendo a lo mejor tú por ejemplo estás jugando en un servidor pvp te vas a dormir ¿vale? y dejas las naves mineras minando pero necesitan siempre un capitán si no tienen un capitán las naves no las puedes dar órdenes ¿vale? lo mismo que puedes tener naves comerciando pero tienes que tener un capitán comerciante un capitán comerciante y le das la orden de quiero que me vayáis a comerciar y les marcas unos sectores ¿sabes? y esas naves van a estar todo el día comerciando en esos sectores ¿vale? yo he abierto ahora el mapa este en modo estrategia y aquí veis tripulación pues bueno sé que la estación espacial de este sector de minería tenemos mineros hay mecánicos hay pilotos hay guardias y hay abordadores ¿vale? no hay ningún capitán no hay ningún capitán en esta zona tendríamos que saltar al sector que esté al lado ¿vale? a un sector tal porque el capitán saldría aquí saldría adelante y dice por ejemplo verías un casco azul coño mira un capitán minero ¿sabes? siempre interesa cuando veáis un capitán y tal apuntarlo donde está y además si es de un color por ejemplo amarillo, azul mejor que común ¿no? porque siempre interesa estar tener echado el ojo donde están los capitanes aquí nosotros lo que necesitaríamos ahora es contratar mecánicos ingenieros vale nos faltan ingenieros y claro no tiene no tiene torretas no le hemos puesto torretas de combate ¿vale? esto no es una torreta creo eso no es una torreta esto es un adorno que le han puesto pero las torretas son muy sencillas de poner entonces nosotros tendríamos que ir ahora con esta nave a contratar aquí en este puesto a ver contratar tripulación mira aquí tienen artilleros mineros y abordadores y también miembros de la tripulación que se podrían utilizar como ingenieros lo que pasa es que no tienen tanta experiencia como un ingeniero los ingenieros son artilleros mineros estos los ingenieros vale la llave inglesa si tú contratas un ingeniero porque estos van ascendiendo además tripulación va a ir ascendiendo poco a poco ves que te pone especialista nivel 1 tú a medida que el artillero va luchando va luchando van subiendo de nivel vas a ver como tus reclutas que tú tienes van subiendo de nivel estos son genéricos vale son tripulantes que vale si tú les metes en tu nave y los van a autoasignar a artilleros a mineros sin ninguna especialidad si van a ir cogiendo experiencia poco a poco pero más lentamente que estos vale yo por ejemplo si hay 5 artilleros y yo necesito artilleros prefiero aunque sean más caros son más caros prefiero contratar artilleros que no estos miembros y convertirlos en artilleros porque tienen que ir aprendiendo poco a poco pero bueno también estos salen más baratos pero bueno ahora para hacer la prueba aquí vamos a poner contratar 860 un artillero vale tengo que estar atracado si tengo que estar atracado si no claro no puedes pasar el artillero a la nave vale vamos allá ingenieros creo que había en alguna estación de por aquí ¿no? ingenieros vale usamos la F atracamos y contratar articulantes pues vamos a contratar un artillero un minero un minero y vamos a ver aquí en modo estrategia en el astillero mira en el astillero hay ingenieros y hay mecánicos y también hay aquí en el muelle de reparación ¿vale? en el muelle de reparación y en el astillero así que ¿dónde está el muelle de reparación y el astillero? mira ahí está el muelle de reparación le marcamos le metemos el turbo contrata a un minero porque les vamos a necesitar y el artillero lógicamente cuando pongas armas la nave ahora la nave está en defensa total por cierto esta nave no sé si tiene escudos no el que creó esta nave de todos modos espérate es que la nave para que tenga escudos creo que en hierro no puede tener una nave escudos en hierro en el otro escudo no es que no lo hay tiene que ser mínimo de titanio en el otro escudo no disponible ah no 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 para tener escudo ya tienes que llegar al naonite al naonite es verdad al naonite es verdad es verdad es muy importante el escudo en este juego chicos es muy importante los escudos te pueden salvar la vida aquí mira hay una nave atracando allí una nave grande creo que es a ver esto lo vamos a quitar que no lo vuelvo a mostrar es una nave que se ha pirado elegir levantador la moncomunidad unidad de zudri eso es una nave yo si me pongo ahora porque no tengo armas mira esos ves son más naves si yo tuviese ahora armamento y me pongo a destruir esa nave igual aquí en esta zona en este sector que tengo ahora mismo si yo voy aquí a menú de jugador tenemos diplomacia vale yo con esta gente tengo una relación excelente porque es que estamos empezando estamos empezando aquí vale de neutral a excelente la tenemos muy buena pero es porque te ponen cuando comienzas para que no tengas problemas si te ataca si entran a atacar piratas que te defiendan vale y ya hay neutral y neutral le podemos declarar la guerra pagar tributos al juego es una pasada todo lo que tiene de contenido este juego es una pasada vamos a a ver atracar donde están los atraques aquí por aquí tiene que haber alguno tengo que marcarlo vale si no marcáis con la rueda del ratón hacia abajo no salen los atraques hay que marcar primero la estación atracado me dice vale estoy atracado le he dado la F y no ha salido el rayo pero estoy atracado entonces veis aquí tenemos mecánicos vamos a contratar un mecánico y ingeniero van a contratar un ingeniero y otro mecánico dos mecánicos vale aquí me dice que tu nave está superpoblada la moral de tu nave es baja vale tengo más personas de lo que la nave nos permite chicos vale el que creó la nave creó alojamiento de tripulación cinco y yo tengo ahora ocho ocho tripulantes entonces hay que hacer más hueco le damos a la B vale le damos a la B y lo vamos a hacer en titanio vale lo vamos a hacer en titanio tripulantes aquí hábitat de la tripulación de titanio podemos poner la forma que queramos triángulo tal esquina pero yo hombre con triángulo igual en alguna zona sigue tú hay que poner más pero bueno para que veáis esto claro habría que ponerlo todo muy uniforme lo estoy poniendo así un poco ahora rápido para que veáis habría que desarmar bloques de estos por ejemplo por ejemplo chicos por ejemplo lo que habría que hacer es esto quitar este bloque que está ahí puesto ese darle a suprimir y meterlo aquí habría que hacerlo así vale entonces quitaríamos ese como estoy en modo espejo me ha quitado el del otro lado esta es la forma de hacerlo vale para que quede bien si la nave ya estaba hecha yo he quitado ese bloque y ahora ponemos aquí ves los de los tripulantes que dices tú uff todavía sigue igual tu nave está súper poblada pues habría que quitar este bloque de aquí suprimir vale y ahí habría que poner uno en forma de triángulo sería este meter ahí el bloque este veis así y aquí habría que poner otro triángulo pero bueno esto con paciencia le vais dando forma a la nave y lo que no entiendo es por qué tu nave está super poblada y si venga a poner chismes de hábitat tú es que claro para que eso habría que poner un bloque bastante grande habría que poner coger un bloque de por aquí bastante grande por ejemplo este plano este plano hacia o ancho ahí mira ahora me sale la moral de tu nave es baja mejorala o la tripulación iniciará una huelga tu nave es demasiado débil ¿por qué? a ver si creo que ya tienen 8 de 8 ¿veis? está la moral baja porque estaban con poco espacio pero ahora la moral irá mejorando porque ya hay alojamiento 8 tripulantes 8 ¿vale? y tenemos aquí autoassignado vamos a ponerle aquí autoassignado ¿vale? para que ponga por ejemplo pues eso el ingeniero donde tiene que ir el artillero donde tiene que ir dos mineros y dos mecánicos si os dais cuenta al tener dos mecánicos la fuerza de tu nave será reparada más rápidamente ¿veis? aquí por ejemplo el tema de los ingenieros me pone tu nave puede volar a velocidades más altas estaría bueno contratar otro ingeniero para llegar al 200% aquí y que la nave pueda volar más rápido ¿vale? porque los ingenieros van a hacer el tema de lo de la energía de la nave ¿cuál es el problema? que habría que poner más hábitat de estos para tener aquí nueve huecos y meter un ingeniero más ¿vale? y chicos esto es lo que es Aborium construcción de naves ahora tendríamos que poner el tema de torretas y después ir a hacer misiones el combate está muy guapo está muy chulo le podemos poner también torpedos a las naves si le damos aquí la tecla B le podemos poner también bloques de torpedos ¿vale? hay el bloque lanzador de torpedos y este sería el contenedor de torpedos después si tú quieres transportar mercancía en la nave pues tenemos también el contenedor de carga que el contenedor de carga por ejemplo mira hay un muelle de hierro pero el contenedor de carga es regulador de inercia que es para el frenado este plataforma de carga ¿vale? porque ¿qué capacidad de carga tiene mi nave actualmente? pues si yo voy aquí a modo de a menú de la nave en información aquí en nave mecánicos a ver dónde está la bodega de carga cero no tiene es que esta nave el que la ha hecho ha hecho una nave de paseo ¿vale? el que hizo esta nave esta nave no vale para nada es una mierda es bonita pero hizo sin utilidad no podemos llevar carga en esta nave porque no tiene bodega de carga de esta nave si tú quieres ahora hacer una bodega de carga pues habría que quitar a lo mejor toda esta parte de aquí abajo sustituirlo por bloques que sea de bodega de carga ¿vale? habría que coger entrar al menú de construcción y por ejemplo toda la parte esta de aquí abajo ese bloque decirle fuera suprimirlo y como ahí había un bloque aquí metido pues coger y decir bueno pues ahí voy a poner yo ahí la bodega de carga y la bodega de carga pues tendrías que coger por la plataforma de carga ponerle la anchura o sea a bajarle así ahí me parece que era más por ejemplo eso sería una bodega de carga aquí ahora nos va a decir menú de nave bodega de carga ¿cuánto hemos puesto? muy poco porque es una nave pequeña no ahí habría que poner un bloque normal por ejemplo una armadura armadura para proteger la bodega de carga habría que poner un triángulo de estos ahí delante habría que poner un triángulo rotarle ya os digo que es un vicio yo este juego a mí me me gustaba construir las naves me gustaba por ejemplo esto así bajarle así y hacerle más corto claro lógicamente de esta manera ahí para hacerle la anchura para hacerle una forma más o menos lo que pasa es que de bodega de carga me parece que hay que ponerle más bloques tío si no bodega de carga sigue estando en cero plataforma de carga de titanio ¿por qué no le ha metido carga? vamos a ver quiero ver menú de la nave menú de nave no no bodega de carga cero bodega de carga cero es que hostias es que es que la nave es muy pequeña y una bodega de carga tiene que ser un bloque muy muy grande si queréis una bodega de carga mirad lo que hay que hacer bodega de carga plataforma de carga de hierro mirad para que haga una bodega de carga ya veréis como me hace una bodega de carga ahora eso ya si sería una bodega de carga pero claro rompe toda la estética de la nave pero si yo voy ahora aquí a menú de nave bodega de carga ves 11 con 8 ya tiene 11 con 8 ya podríamos transportar poco pero se podría transportar cosas entonces claro cuando tú estás construyendo una nave primero tienes que saber a qué va destinada esa nave si va a ser una nave de combate pues le tendrías que poner por ejemplo tema de lanzadores de torpedos y el contenedor de torpedos también el contenedor de torpedos es como esto como una bodega de carga depende del tamaño te va a decir cuántos la capacidad de torpedos que lleva dentro y si es una una si vais a hacer una nave para transportar mercancías de comercio pues claro cuando vais poniendo los bloques os tenéis que ir viendo y dice bueno pues la quiero hacer de comercio tiene que tener una bodega de carga bastante grande yo lo pondría en un bloque casi dentro de la nave en el centro un bloque grande donde haría la bodega de carga pondría la bodega de carga pondría lo de la tripulación que es importante también los propulsores siempre atrás y vais ampliando la nave a medida que necesitéis más espacio o más tripulantes bueno yo esta nave si yo ahora cojo y le digo como era escala no lo de la escala no es aquí en diseños guardados a ver espérate esta misma nave modificar toda la nave vale aquí esta nave si yo ahora cojo y la quiero hacer más grande le voy a pedir aquí créditos y hierro que no lo tengo vale pero es una forma por ejemplo si yo ahora la hago aquí a 170% va a hacer mucho más grande la nave y le va a dar también esto vamos a poner titanio a ver vamos a darle no pero es que no tengo tanto titanio le va a dar automáticamente más bodega de carga y más tripulantes mirad aplicar si yo entro ahora ya veréis ahora lo de los tripulantes como me lo he incrementado y la bodega de carga mirad menú de nave bodega de carga 12 veis ha subido de 11 o de 10 a 12 y tripulantes alojamiento de tripulación sigue estando en 8 sigue estando en 8 pero claro es que tampoco la hemos ampliado mucho no la hemos ampliado mucho la nave y chicos esto es el aborio yo de verdad que es un juego un juego que recomiendo mucho que ahora lo tenéis de oferta y seguramente me quedan muchísimas cosas de contar del juego pero muchas 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 cosas lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado si es así apoyarlo con un buen like que se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye chau